Mereció el legendario músico un homenaje a la altura de la repercusión universal de su voz, timbre e improvisaciones. El gran Moré recibió en su tierra de origen temas interpretados por figuras imprescindibles de la cancionística cubana. Más de una veintena de coreografías exhibieron en su honor, vocalistas de la Perla del Sur participaron en este certamen y cinco resultaron laureados. Investigadores, realizadores audiovisuales y académicos también debatieron aquí sobre su repercusión y el patrimonio sonoro de la isla. Eventos que asignaron esta decimoctava edición del Festival de Música Popular, Beni Moré. Que Beni no sea un patrimonio congelado, petrificado, sino que Beni, además de tradición, es también un acceso a modernidad. Más de una treintena de solistas y agrupaciones, entre las que se incluyen Habana de Primera, Pablo FG, Pupi y Los Que Son Son y Bamboleo animaron la cita. Visitó además por vez primera a Cuba el grupo puertorriqueño Pijuan y Los Baby Boomers Boys, junto a una amplia delegación que integra la red internacional Amigos del Beni. Muy orgánico, muy bien la presentación de los solistas, el diseño de la escenografía, todo estuvo muy acorde al espíritu del Beni. No nos imaginamos que después de tanto tiempo esto volviera a resurgir aquí en Cienfuegos y que tuviera esta calidad. Creo que esta parte del evento de interpretación estuvo muy bueno, muy fabuloso. Ojalá que se sumen con la próxima nuevos cantantes, nuevos intérpretes de la música de Beni Moré. Cienfuegos tiene la mejor orquesta del mundo, la de Aragón, y tiene el mejor cantante del mundo, Beni Moré. Yo creo que eso es todo. La orquesta Aragón selló esta cita que sobresalió por cubrir todos los escenarios y plazas culturales de Santa Isabel de las Lajas y Cienfuegos. Justa distinción que merece el bárbaro del ritmo, el sonero de Cuba, el Beni de Cienfuegos. Marley Di Muñoz, Notisur. Marley Di Muñoz.